El concierto de la academia 20 años del pasado domingo fue especialmente controversial, en pleno escenario varios de los alumnos demostraron no estar bien físicamente y la falta de energía no solo se hizo presente en sus interpretaciones, también en su salud ya que lucían pálidos, cansados y hasta enfermos, incluso uno de ellos se desvaneció tras su presentación. La situación alarmó de tal manera a los críticos, que no dudaron en cuestionar al director Alexander Hacha y a la producción del programa por el malestar de los participantes. Sin embargo, el cantante aseguró que ninguno de ellos había tenido problemas físicos, hasta hace un par de días, cuando una nutrióloga los visitó y les cambió el régimen de alimentación que llevaban por una dieta tipo keto en la que se eliminan todas las calorías. El director de la academia tomó unos minutos de la gala para romper el silencio y pedir que la especialista fuera retirada de inmediato de sus funciones, ya que era evidente que había causado daño a los alumnos. El día lunes se notó que algo ocurría en la casa de la academia, pues a la revisión del concierto no asistieron todos los alumnos que quedaban dentro del reality show. Durante la tarde se suspendió la transmisión en vivo. En medio de las especulaciones de los fans que exigían una explicación, se rumoró que hubo contagios por COVID-19. Andrés, Santiago y Rubí externaron que se sentían mal, y tras una revisión por parte de los paramédicos de la producción, se detectó que podrían tener un cuadro de deshidratación, por lo que fueron llevados a valoración médica a un hospital de la Ciudad de México. Informaron que Santiago, Nelson, Eduardo y Andrés se encuentran negativos de COVID-19, pero con un cuadro de deshidratación. La prueba PCR de Rubí dio resultado positivo y que ya se encuentra aislada. Los resultados de Cecia y Mar aún están pendientes de entrega y que se encuentran en la casa de la academia, la cual fue sanitizada. Las actividades de la academia se encuentran suspendidas, hasta nuevo aviso. Tan pronto se cuente con los resultados de todas las pruebas PCR practicadas también al equipo de docentes y miembros de producción, se comunicará cómo se retomarán actividades.